Vamos a ver el próximo partido que será Fighting Out, Spartans, Mina, Liga Mini Kiwani. Ok, vamos a iniciar con este partido. Vamos a iniciar con este partido. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar con este partido. 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 ¡Duro! 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 Vamos a dar inicio a la segunda parte de este encuentro. Empezamos. Vamos a dar inicio a la segunda parte de este encuentro. Vamos a dar inicio a la segunda parte de este encuentro. Vamos a dar inicio a la segunda parte de este encuentro. Vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio a la segunda parte de este encuentro. Vamos a dar inicio a la segunda parte de este encuentro. Vamos a dar inicio a la segunda parte de este encuentro. Vamos a dar inicio a la segunda parte de este encuentro. Vamos a dar inicio a la segunda parte de este encuentro. Vamos a dar inicio a la segunda parte de este encuentro. La segunda parte de este encuentro es la segunda parte de este encuentro. Vamos a dar inicio a la segunda parte de este encuentro. Vamos a dar inicio a la segunda parte de este encuentro. La segunda parte de este encuentro es la segunda parte de este encuentro. Vamos a dar inicio a la segunda parte de este encuentro. ¡Gracias! 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 ¡Gárrala, agárrala! ¡Gárrala! 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 ¡Gárralo! ¡Vamos! Final del partido, ganando los avos, veinticuatro, a trece, vamos a ir inicio al último juego del día, también prometedor al partido, hoy será Fox de Kiwani, Dragons de Balboa, categoría minis. Vamos a ir inicio con este partido, último partido de la noche, hoy viernes 18, aquí en el Costa del Este Sports Center, en la cancha Colt Barlin Fields, arrancamos señores.